Música Acá tenemos a los chicos armando la carpa Un poco de las capturas de mojarras que hice recién Ah, mirá Es el incendio del que se veía todo el humo hoy en el atardecer A ver que usar el gancho, eh No tengo que tener Pará amigo, que te tengo que subir con una sola mano No amigo, mirá Bueno amigos, salió otra hermosa taruta Bueno amigos, ¿cómo andan? Nuevo video, nueva aventura de pesca En este video nos vamos a ir a pescar el bagre de mar embarcado al camping Lo del Turco Y además vamos a intentar pescar todas las especies que sean posibles desde la costa Como siempre arrancamos nuestras aventuras acá en el puesto de mi amigo Andrés Donde encuentran todos los artículos para la pesca y las mejores carnadas Este es el puesto de carnadas, les muestro todo lo que tienen y vamos para el Lo del Turco Bueno amigos, vamos a buscar todos los elementos como siempre El primo Guillote pesca, vico pescador El resto de los compañeros de la pesca Puesto de carnadas el amanecer Laburando como siempre Todos los artículos para la pesca Amigos, así que ya saben Para llegar al camping Lo del Turco Doblamos a la derecha 3 kilómetros después del segundo puente de Zárate Y recorremos una calle de tierra de aproximadamente 30 kilómetros Hasta llegar a la guardería náutica o campo Donde nos va a pasar a buscar el turco Y nos va a llevar en lancha hasta el camping Bueno amigos, el camino continúa todo por ahí Hasta que llegamos a este lugar Que es el final de la calle encima Y entramos acá a la guardería Acá dentro de la guardería Esperamos a que venga el turco Tenemos lugar para dejar el auto Acá está el embarcadero de las lanchas Por allá hay un grupo de otros pescadores Que ya tienen sus cosas Y acá estamos nosotros Esto es todo lo que vamos a llevar hoy Un montón de cosas Como siempre, como todos, ¿no? Miren, todos se van hasta la manija Así que bueno, a esperar al turco Y nos vamos Mojarreando mientras esperamos Otra mojarra Un mojarrón, ¿eh? Llegó el turco móvil Vamos a cargar todo Y nos vamos Bueno, sábado de pesca Todas las lanchas con sus pescadores Y ya está Nos vamos, amigos Bueno, amigos Ahora sí, ya estamos Llegamos a la isla Este va a ser nuestro lugarcito Donde vamos a estar pescando Las próximas 24 horas Y un poquito más seguro también Ahora estamos preparando las cosas Arrancamos con las cañas Yo, como estoy liceado Y no voy a tirar con 85 cañas Como siempre Solamente voy a usar Tres o cuatro Así que bueno Este es el paisaje Bueno, amigos Estas fueron las mojarras Que me pesqué Mientras esperábamos al turco Que son seis mojarras Porque ya tengo carnada Y sigo preparándome las cosas Tranquilamente Hago entrega Al doctor De su camiseta de aventura urbana Y hago entrega A mi amigo Leandro Que ya está disfrutando De la mañana Mírenlo Tiene una cerveza Por la vez Ahí un tornecito Así que bueno Ahí está A ver, a ver Mostrala Mirá la remera Que se pegó el doctor Acá tengo la La original La original La número uno Yes, yo también tengo esa Vamos Bueno, ahora sí, amigos Llegó el momento Del único El inigualable El gran Harinado Los primos, amigo Acá mi amigo el Doc Ya lo preparó Ya lo tenemos preparado Como corresponde La verdad que tengo que Felicitarte, Doc Lo preparaste muy bien Así que Le vamos a poner quizá Un poquito de maíz Y arrancar con la pesca Le estoy poniendo En cada anzuelito Dos Maíces Por anzuelo Y después Le pongo el harinado Bueno amigos Ahora vamos a preparar La tripa de pollo Que me da Mi amigo Andrés Miren lo que es este Tripón apetitoso Lo voy a poner en la caña grande Y voy a tirar bien lejos Listo amigos Tengo mi primer Cerebro preparado Para tirar al agua Vamos a ver Cómo hago para tirar Con la mano rota Ahí este cañón Bueno no pude tirar Muy lejos La verdad porque Se me complica un poco Pero Ahí quedó Un pique Un pique Me comieron Acá hay pique Acá hay pique Primer pesca del día Mirá un mini amarillito O un mini moncholín Está lindo Tiene muy lejos Y se me garetea La plomada Mirá mirá Todo chiquito amigo El anzuelo este Es muy chico Me parece Salió una bobita Se había enganchado De la caña con algo No sabemos con qué Pero bueno Tenemos una bobita Linda para usar De carnada Ahora devuelvo La bobita Barrecito Bien Acá los compañeros La mini pesca Han pescado Mirá Pequeños peces Vienen saliendo Por el día de hoy Estamos usando Pequeños anzuelos Pero bueno Una mini peraña Devuelve la doc Tenemos acá El pescador Designado de mojarras Del día de hoy Pero Miren lo que es El tamaño De esta mojarra Nunca vi Una tan grande Me parece Terrible mojarrón Mirá Dame cago La escala De la mojarra Distintos tamaños De mojarras Amigos Miren Para que se den Una idea El tamaño Que tiene esta Bueno amigos Vamos a ir A hacer una exploración Y a tirar La bollita Abajo De aquel árbol Hay caca De algún animal Acá Parece que son Las palometas Lo que nos está volviendo Locos Maldita palometa Nos vamos a buscar Leña Venimos acá a buscar Leña Al monte Ya recolectamos Alguna leña Acá viene un muchacho Miren Lo agrega mar Que pescó Miren como tiro No amigos Todo ese esfuerzo Fue en vano Porque El turco Tiró la viña Y la agarró Con la lancha No lo puedo creer Bueno amigos Vamos a usar Para encarnar Las anguilitas Miren lo que son Estas anguilitas Tamaño Gourmet Especiales Para los peces De mi amigo Andrés Del puesto de carnadas El amanecer No sé si alguien Lo notó alguna vez Pero en la bolsa Dice No tires Esta bolsa Utilizará para los residuos Que me parece Un gran mensaje Que dejan nuestros amigos Del amanecer Ahí está amigos La pequeña No, miren lo que es Bueno amigos Seguimos con la pesca Miren la alta encarnada Que me hice Así que vamos a ver Bueno Mientras que intentamos Con la pesca Porque la verdad Es que viene muy tranquilo Acá tenemos a los chicos Armando la carpa Como andará muchachada Muy bien Armando la carpa Mojarrón Otro terrible mojarrón Que locura Bueno amigos Un poco De las capturas De mojarras Que hice recién La mojarra sale Así que Hoy voy a pique Con mojarra Y voy a seguir intentando Con esta Que no fallaba Aunque era bastante Piraña lo que picaba Puede ser que Por lo menos Me entretengan un rato Por lo que les decía Ellos limpiaron los pescados Acá Te repica Doc Olvidate Estás lleno de Palometas O algo Los causantes De todos los males Del río Nilo Las piranhas Bueno miren amigos Para que se den una idea Las palometas Vuelve tipo Vacío Un envoltorio Se comen todas las tripas Igual puede que eso No sean las palometas Y miren este Completamente limpio El caparazón Bueno amigos La pesca muy tranquila Muy tranquila Pero lo que vamos a hacer ahora Va a ser juntar Nuestras pertenencias Meterlas dentro de la carpa Porque ya se acerca La hora de la pesca embarcada Así que vamos a dejar Todo preparado Y después nos subimos al bote Y nos vamos a la pesca Arrancando La salco de aventura urbana Para el que quiere Me pide Ya está la artillería En la zona Y empieza a ver Los primeros Biggers Al instante De haber tirado Las cuatro cañas Y eso es porquería Sí Vení Puesto Puesto A ver Ah si El turco no falla papá. Che mierda que lejos que se fue. Vení para acá. Mirá que el bote es grande, como me decía la otra vuelta. Ahí está. Mirá. Mirá que lindo el primero. ¿Qué hacemos? Mirá. ¿Lo devolvemos? A ver el agua, pato. Vamos, bichiti. Que salió como cuete. Dale, dale, dale. Bajale la caña. No cañata que yo te diga. Bajá la caña. Esperá la llevada. La espero, la espero. Esperá que te lleve. Espero, espero. ¿Te das cuenta el canalizazo que te hace? Sí, sí, sí. Bueno, cuando vas a sentir que él te lleva, lo caña. Ahí está y volvió furioso. Ven ahí, ven ahí. Vájate atento. Puesto, puesto, puesto. Adentro. Vamos, carajo. No, no, ya está, ya está. Listo. Ya está. Recoge para atrás. Acá estamos con los chicos. Ahí viene. Acá están. Me parece ser hermoso. ¿Qué trajiste? Y parece que viene uno, mirá. A ver, a ver, pasa para acá. A ver. Uh, mirá. Ahí está, ahí está. Vení para acá. Ahí sale. Uh, mirá que vale, por Dios. Arriba. Mirá que bichito, eh. 10 minutos. Mirá, 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 mirá. Dale, dale, dale. Dale, dale, dale. Bajásela, bajásela, dale. Dale, que se va. Arrancó. Uh, arrancó. Ahí viene el bagre del dock. No la puedo mover. Uh, mirá, lo guarda. Uh, 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 uh. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. Pantadín. El cuarto. Pican las tres cañas. Cuatro. Uepa. Adentro. Recoge para atrás y bájala. Caña para atrás y bájasela. Otro bagre. Otro minuto, otro bagre. Es verdad, no están en la profundidad las palamantas acá. Bueno, por ahora viene así la pesca, muchachos. Estamos acá. Desplegamos el farol. Seguimos esperando. Pescamos más o menos seis, siete. Un par los devolvimos. Y otros, bueno, se los van quedando. Quizá nos llevamos uno para casa. Y si no, se los queda el turco. ¿Viene? Y salió un... Mirá, mirá qué moncholazo, eh. Mirá, me la hace enojón. Se mojó la caña en la punta, boludo. No pierda la caña, turco. Dale. Bueno, amigos, eso rojo que se ve ahí es el incendio del que se veía todo el humo hoy en el del atardecer. Allá hay otro foco. Miren los dos incendios. Bueno, un pique atrás de otro. Está habiendo otro pique. El doctor tiene un pique ahora en la caña negra. No, no, no. No, no. No eso es lindo, boludo. Ah, qué lindo, boludo. Ah, qué lindo. A ver qué sale el gancho. Eh, 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 ah. Está gastando, hijo de puta, eh. Dale, amigo. Qué más grande. un éxito nos vemos mañana turco entonces ahí se va el turco igual te vamos a ir a visitar mañana seguro bueno terminamos con la pesca y ahora estamos arrancando con la cocina vamos a hacer un asadito ya saben que nosotros por lo general hacemos pesca con devolución en esta ocasión devolvimos los ejemplares más chicos y los otros ejemplares se los llevó el turco que va a hacer un buen uso de los peces estamos a favor de eso si es para consumo humano no hay problema acá tenemos al cocinero primitivo unga 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 pesca y cocina primitiva amigos ojo con eso que podió generar un incendio como el que vimos hoy mira, 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 mira mira Nataru siiii yo les dije que la bollita iba a pescar un animal taru para vos primo mirá esta taru primo ahí viene ahí viene esta madre esta rama es una mini taru ah no es un bagre sapo amigo mirá me acababa de tirar amigo muy dócil el bagre sapo ay se me fue bueno amigos un poco sobre la pesca nocturna estoy tirando acá en el arroyito hay mucho pique de tarus ya tuve tres o cuatro piques pesqué un bagre sapo también pero como estamos allá a lo lejos a veces tengo el pique y no llego y lo pierdo pero es cuestión de esperar un poco y está prácticamente garantizado no amigo mirá taruchón mira que taru si grande cita mira sí como jarra estoy tirando sí bueno amigos salió otra hermosa taru acuérdense de siempre devolverlas al agua vamos bueno estoy medio manco lo que es que vj , vj 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 Salió la comidita ¡Uy no! Guarda Guarda de quema Estamos Ahí está Vamos a escuchar No, 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 no Ok Como un pique Como un pique Estábamos documentando la bestia Te cortó el anzuelo Te pasó lo que te dije Te pasó lo que te dije Te pasó lo que te dije Amigo Le dije Vas a tirar De fondo Sin líder Te lo va a agarrar un ataro Y vas a perder el anzuelo Tomá Está acá El doctor Agarrando la acampada Y lo tengo que tener Pará amigo Que te tengo que subir Con un aso a la mano Ahí está ¿Seguiste? Bien, amigo ¡Gracias! ¡Gracias! Otra taru más Amigos En la fábrica De las tarus Bueno, ahora sí Amigos Terminamos con la comida Y nos vamos a ir a descansar Que se hizo un poco tarde Y mañana continuaremos Con la pesca Bueno, amigos Nuevo día Nueva aventura de pesca Estamos acá dentro de la carpa Haciendo un poco de inventario Lo que es Todo lo que va dentro de la mochila Para asegurarnos De no perder nada Y ya arrancamos nuestro día Seguramente cocinemos un poco Tiremos un par de cañas No mucho Y ya en un rato Nos vamos a ir volviendo Así que quédense hasta el final Ahí arranca, eh Takeoff Home point Updated ¡Suscríbete! 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 Bueno, amigos Ya arranqué con la pesca Tiré una bollita Con mojarra Tiré Una anguilita chiquita Acá cortita Que recién hubo un gran movimiento Y ahora Yo había prometido Que no lo iba a hacer Pero voy a encarnar Con tripa Nuevamente O podrido Alguien se la puse, amigo Mirá La anguila no dura nada Amigos Voy a estar señulando un poco Con el famoso gliding Arranco Así que voy a hacer unos tiritos Vamos La estoy tirando abajo de ese árbol Porque ayer los muchachos Pescaron dos doradillos ahí Y el movimiento está ahí Abajo de ese árbol Así que estoy tirándole ahí Y el movimiento está ahí Procediendo aquí Y el movimiento está aquí Preclando una bienvenida En----- Y el movimiento está aquí Simplemente estás Sabes Múa Que no te puede abstra OFF Vím豫 Comlar Sal nearly C می ¡Vamos! en el peor lugar me quedo la rana menos mal que soy una persona hábil eso significa que no hay que tirar más la rana bueno amigos ahora si lentamente empezamos a guardar todas las cosas tenemos mucho mucho por guardar vamos a limpiar la mugre que hicimos y hay que destacar que el lugar estaba completamente limpio así que hay que mantenerlo de igual manera vamos a seguir bien todo lo que tenemos que juntar que locura toda una isla llena de cosas bueno amigos ahora si miran así dejamos la isla impecable tal cual la encontramos ya estamos terminando de juntar todas las cosas ahora esperamos a que venga el turco y nos vamos bueno ya queremos que el turco nos venga a buscar así que vamos a pegarle un grito ¡TURCO! ¡Vení a buscarnos! bueno amigos hasta acá llegó nuestra aventura de pesca en lo del turco espero que les haya gustado el vídeo los invito a suscribirse al canal dejar un me gusta y un comentario saludos 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 ¡Gracias!